de Cultura y la Secretaría de Bienestar Social y Participación Comunitaria de la Alcaldía del Retiro contigo siempre. Entonces este es un espacio en el que estamos teniendo músicos con trayectorias increíbles, también estamos haciendo charlas con luthieres que hacen unos trabajos admirables y hoy estamos muy felices de poder tener tal vez uno de los músicos más representativos del Retiro y uno de los grandes exponentes de Colombia en la flauta, entonces se nos llena de mucha alegría y además una persona increíble como lo es León Giraldo. Entonces para todos los participantes, aunque veo que todos están muy juiciosos, recuerden silenciar los micrófonos, las cámaras no las pueden dejar abiertas si lo desean o si las quieren cerrar pues también lo pueden hacer. También les vamos a pedir como vemos que hay tantas personas de otros lugares que nos escriban en el chat de como de qué lugar nos están viendo. Entonces, pues nada, bienvenidos, muchísimas gracias. Entonces, León, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, por aceptar esta invitación tan chévere a charlar con nosotros, a compartir toda la experiencia que has tenido. Estamos pues muy contentos de poder tenerte por acá, de escuchar toda esa historia de vida que vos tenés. León es el profesor de flauta en Eafil, ¿cierto? Es como su casa ya desde hace varios años y pues nada, León, contanos como quién es León Giraldo, como para los que de pronto no lo han conocido, que vos te presentás mejor que lo que yo podría presentarte. No, Ricky, por favor, muchas gracias. Para mí es un honor participar en este espacio. De verdad que es una oportunidad muy grande y es muy particular que hayamos tenido que esperar que este tipo de cosas sucedieran para que supiéramos que era posible conectarnos así. Sí, está Jahan de Perú, está Jorge de Cali, Sara de La Ceja, todas las personas del retiro. Entonces, de verdad que es maravilloso poder saber que esta situación nos permite esta gran oportunidad y que esperamos que continuemos comunicándonos de esa manera, a pesar de la distancia, que cada vez sabemos es más corta. Muchas gracias a ti, Ricky, de nuevo, a la alcaldía, a la Casa de la Cultura, al Centro Cultural, que lo dirige en este momento el maestro Felipe Arias, a todos los profesores de la Escuela de Música del Retiro, que son personas muy valiosas, que quiero mucho y con las que tengo pues la gran oportunidad de trabajar conjuntamente para generar muchísimos proyectos. Genial, sí, lo que mencionas es muy cierto, increíble, que podamos estar más cerca ahora que pasó esto, o sea, más cercanos aún estando más lejos, es como las ironías de la vida. Pero bueno, creo que esta situación ha puesto al mundo a pensar en otras cosas que seguro ahorita vamos a hablar. Leo, entonces queremos comenzar como esa primera parte, es como escuchando la persona que hay detrás del flautista, ¿cierto? Como ese león que tal vez mucha gente no conoce, ¿cierto? El león que no es el profesor de flauta, ¿cierto? Que no es el flautista que todos conocemos. Entonces queremos escuchar cómo fue esos comienzos, cómo un muchacho en el retiro, en una época donde la conectividad era tan compleja, llega a unos niveles extraordinarios en una banda de un, como lo dicen tal vez despectivamente muchas veces, de un pueblo, ¿cierto? Un municipio como el retiro. Cómo llega a desarrollar esa carrera, cómo después llega a Francia, ¿cierto? Como, contanos cómo fue esos comienzos de león, cómo fue todo ese trabajo para tener lo que hoy conocemos. Perfecto, Ricky, muchas gracias. Pues me alagas mucho. No es nada diferente a todo lo que ustedes están construyendo como músicos, porque creo que estoy rodeado de grandes músicos en este momento. Entonces de verdad que es muy inspirador, que ya van a ver que nuestras historias coinciden mucho. Yo creo que en ese momento y a veces en algunos casos hay que ser como un poco testarudo con las ideas que se tienen. Y este cuento es, pues yo creo que es lo esencial, porque de alguna manera tener la certeza de que yo me quería convertir en músico era como una cosa que resonaba muy claro dentro de mí, a pesar de que las posibilidades desde la formación en el retiro, por más que fueron pues muy importantes al principio, pues yo no tuve desafortunadamente un profesor de flauta, sino hasta que conocí al maestro Hugo Espinosa. Pero era como esa sensación de estar rodeado de grandes referentes en otros instrumentos. Estaba el maestro Alfredo Mejía, estaba el maestro Jorge García en el clarinete, estaba el maestro Horacio Bedoya, que fue pues el primer profesor de muchos de nosotros, estaba el maestro Felipe Arias, estaba el maestro Albeiro Castañeda y el maestro Fernando Castañeda, que como que a pesar de que no tocaban flauta, me conectaron con la pasión de hacer música a un nivel muy profundo. Entonces, digamos que tener esos referentes al lado me hizo saber que sí era posible desde lo que se podía hacer en el municipio y tener el contacto con el maestro Alfredo Mejía me demostró también que sí era posible trascender como esas fronteras. Entonces, yo creo que es muy importante como que siempre nosotros en nuestra formación tengamos como esos héroes, esos héroes que nos permiten como más o menos mostrarnos por dónde es ese camino. Y ahora es cada vez más fácil porque es que tu héroe está a un clic. Pues está bien que a veces no hablas con él, no interactúas con él, pero ver sus videos, escuchar sus grabaciones, te van forjando la idea de hasta dónde puedes llegar. Entonces, yo creo que el primer paso que de alguna manera me ayudó a seguir adelante fue tener esos referentes muy claros y dejarme inspirar por ellos y poder pues de alguna manera saber que en el primer momento lo que había que hacer era trabajar, trabajar mucho por la flauta, entender muy bien la teoría, entender muy bien los conceptos básicos, pero digamos que fue ese primer momento en el que yo me encontré con la sensación de si yo no trabajo conscientemente la flauta, pues no va a pasar más de un hobby. Entonces, definitivamente tengo que dedicar horas de mi día a pasar con ella, así yo no sepa qué hacer con ella. Entonces, lo que pasaba era que de alguna manera tenía la tablatura de posiciones que me entregó el maestro Horacio Bedoya y todo el repertorio de la banda, más las clases de solfeo que me dio el maestro Albeiro Castañeda. Entonces, ahí como que se me juntó todo. La carpeta de la banda con la tablatura de las posiciones y un video de un flautista muy famoso en los 70, 60, yo creo, que se llamaba, o se llamaban, no sé, desafortunadamente, James Walker, de una de las clases y videos en vivo que había dejado Yamaha musical en nuestro municipio. Entonces, digamos que así me fui yo construyendo como mi manera de trabajar. Ese referente de la flauta, de cómo sonaba en realidad, gracias a que yo podía ver ese video de Yamaha muchas veces. Toda la parte teórica con el maestro Albeiro Castañeda y el maestro Fernando y el maestro Horacio, pues lo básico que necesitaba de la flauta, que era la tablatura de las posiciones, todo el repertorio de la banda, o sea que pues eso para mí en ese momento era una situación inacabable y por supuesto la voluntad, la pasión y el disfrute. Entonces, yo creo que eso hizo que de alguna manera ese primer comienzo fuera muy placentero y pudiera pues como generar esa motivación que me permitió continuar con la formación con la flauta. Genial, Leo. Sí, o sea los primeros, no siempre recuerda como los primeros maestros. De acuerdo. Y siempre hay como un momento crítico en el que, bueno, decidimos como esto es lo que quiero hacer. Y también cuando nos encontramos como con esos referentes y también muy peculiar lo que hablabas de un video que dejó Yamaha y es como la función que han, o sea uno no sabe por ejemplo lo que hace ahora Iberacademy o lo que han hecho otras organizaciones como Batuta o la misma Yamaha, uno no sabe como esos materiales que dejan, esos acercamientos que tienen a las comunidades, hasta dónde puede cambiar la vida de una persona, ¿cierto? y un niño. De acuerdo. Por eso Ricardo y me disculpas que te interrumpa, es esencial que nosotros todos en nuestra labor de profesores sepamos lo que tenemos en la mano. Seguro estos maestros en ese momento me estaban dando clase a mí como le estaban dando clase a los demás. Pero si en algunos de nosotros se sembró esa semillita, yo creo que de alguna manera hicieron un trabajo excelente. Entonces esa es nuestra labor, sembrar esa semillita. Aprovecho también para saludar a mi tía Lesbia que por supuesto que fue un gran referente con mi abuelo Lino. Ellos siempre pusieron la música en casa, entonces era maravilloso siempre tenerlos cerca y motivándonos. Podemos continuar Riqui y me disculpas. Tranquilo Leo. Hay varias anécdotas que uno escucha acá en el retiro y no sé pues hasta si es muy cierto o no. Y es que por ejemplo decían que los que eran como tus compañeros en ese momento de banda y de colegio decían que era como no, vamos a jugar billar o vamos por una cerveza tal vez y que León decía no, pero después que yo tengo que estudiar y que si uno pasaba ciertas horas por la casa de León lo podría escuchar estudiando siendo un peladito. Entonces no sé si esto sí es verdad o lo exageran. Pues Riqui yo creo que sí, yo creo que desde muy pequeño yo hice como no un sacrificio sino tomar una decisión para que de alguna manera el espacio con la música en mi vida fuera muy importante. Entonces como te digo gracias a esos referentes que me decían lo que tiene que hacer es tocar, 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 tocar. Entonces de alguna manera yo me convencí de eso y ese fue como un primer momento que me ayudó a construir una rutina de trabajo que pues me ha permitido un contacto pues relativamente cómodo con la flauta. Todavía me sorprende mucho, hay demasiado por aprender, me inspiran muchas personas, mis alumnos, que aprovecho pues para saludar también a Jorge y a Jahan que han tenido, pues que hemos tenido la oportunidad de conversar, de la flauta también a Sara, de verdad que ha sido personas que marcan como la labor tuya como docente. Aprovecho para saludarlos en este momentico. Pero sí Riqui, fue una renuncia que de alguna manera yo realicé desde muy temprana edad, pero tampoco podría decirte pues que no compartí con ellos, cierto, también jugué billar, me tomé una cerveza al escondido a los 16 años, pues digamos que todo eso también se dio, cierto. Pero de alguna manera sí tenía muy claro que si quería tocar de manera profesional el instrumento, mientras más horas pudiera invertir y entenderlo, era maravilloso. De hecho pues una experiencia de jóvenes que pues los domingos por la noche daban en el canal Teleantioquia un programa, no sé si a algunos de ustedes les tocó, creo que no, se llamaba Videoconcierto Digital. Producían grandes obras, grandes maestros, grandes sinfonías los domingos en la noche. Entonces era muy especial porque yo, es que sacaba la flauta para intentar medio tocar cualquiera de esas melodías, pero pues con ese oído y a esa velocidad pues y con esas sinfonías tan complejas uno que iba a alcanzar a tocar. Pero yo solo como de sentarme al televisor e intentar pescar como cualquier nota que iban haciendo de alguna manera, como esos grandes músicos, era también muy inspirador. Por supuesto no logré una sola, pero para mí era un momento muy especial como sentarme con la flauta los domingos por la noche al frente del televisor a ver qué nota lograba coger. Por supuesto nunca, ni una sola. Entonces sí pasé mucho tiempo con la flauta desde muy temprana edad, mientras que pues puede que los otros compañeros hayan tenido otros intereses. Sí, eso es, tenía ahí como también la duda, pero de verdad creo que son historias que sorprenden. Interesante lo de los conciertos. Bueno, ya después terminas el colegio, ¿cierto? Creo que como uno de los mejores bachilleres y toda la cuestión y inicias la universidad. O sea, yo no sé, iniciaste en la de Antioquia y después en Eafit o no sé cómo es la historia. Cuéntanos como de ese periodo cuando llegas como, no sé si a la de Antioquia y después a Eafit. ¿Cómo es como ese primer acercamiento ya como nivel de estudiante y como ya es mi carrera? Perfecto. Entonces digamos que esto fue como una telarañita que se fue tejiendo de esta manera, querido Ricardo. La primera experiencia profesional que yo tuve sin ser profesional fue gracias al maestro Alfredo Mejía que me llevó a la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. Entonces fue muy especial porque pues por los encuentros de bandas y porque yo iba a las retretas a veces, estaba yo muy ligado a la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. Entonces el maestro Alfredo Mejía dijo, ¿qué vas a hacer mañana temprano? Y yo, no, pues nada, contame, pues estamos en vacaciones, te voy a invitar a un ensayo de la banda sinfónica. Y yo por gomoso, pues como lo hacía con el videoconcierto digital ese, como pues yo andaba con la flauta para arriba y para abajo, me llevé la flauta esa semana para Medellín. Y en ese momento estaba dirigiendo el maestro Alberto Sánchez. Me vio, me saludó y me dijo, ¿quiere tocar con nosotros esta semana? Pues mejor dicho, o sea, ni mis universos se había puesto tan feliz. Eso fue, mejor dicho, una cosa que yo creo que me eferveció el cuerpo, la energía. Inmediatamente pues me senté al lado de esos maestros, Fernando Marín, María Elena Orozco, Juan Tamayo. Eso fue como un primer gran honor para mí. Entonces fue una semana muy traumática, por supuesto, pues porque estos maestros tenían, como las orquestas profesionales, un repertorio que les entregaban el lunes, ensayaban lunes, martes, miércoles, jueves. El jueves por la tarde había concierto, el miércoles un pequeño ensayo y el domingo otra vez el concierto en el Parque Bolívar. Esa semana para mí fue súper retadora, porque pues montar todo ese repertorio, un repertorio de una hora con una banda de ese nivel tan importante en tan poco tiempo. De verdad fue que fue un gran reto y ellos afortunadamente me dieron esa gran oportunidad de continuar practicando con ellos durante año y medio. Ahí fue cuando conocí al maestro Hugo Espinosa, que fue pues mi primer profesor en serio de la flauta, que fue una inspiración para muchos. Yo creo que el maestro Hugo Espinosa, la ciudad y el país le debe mucho como profesor de flauta, porque digamos que nos enseñó cómo seriamente a trabajar y también nos inspiró a todos para que siempre pensáramos en una meta esencial, ir al exterior a estudiar flauta para después devolvernos. Entonces está el caso de la maestra Elizabeth Osorio, está el caso del maestro Andrés Zuluaga, está el caso del maestro Diego Gómez, que en este momento es el jefe de departamento de la Universidad de Antioquia. Entonces la labor del profesor Hugo fue de verdad valiosísima, porque nos mostró un mundo totalmente diferente en cuanto a la flauta. Nos dijo no se queden acá, busquen otras oportunidades en el exterior que de verdad van a aprender muchas otras cosas. Tiene que vivir esa experiencia así como yo la viví. Entonces ahí fue donde conocí al profesor Hugo Espinosa y de alguna manera yo siempre había tenido como una conexión muy grande con Eafit, porque me gustaba mucho su pregrado en música, llevaba pocas promociones, pero siempre lo había visto y el profesor Hugo Espinosa era profesor en Eafit también. Entonces yo empecé a decirle que quería estudiar allá, pero pues que no tenía los recursos y gracias a la maestra Cecilia Espinosa fue posible y por supuesto a la universidad y a la beca Andía, Eafit, la Asociación Nacional de Industriales, y a Eafit poder hacer mi pregrado allá. Entonces, si se dan cuenta, nunca como que las posibles, como la situación económica de mi casa, que pues que siempre hubo todo lo necesario, amor, pues yo nunca pasé absolutamente ninguna necesidad, pues tampoco en ese momento podíamos decir que yo podía comprar una flauta de 10 millones en ese momento o pagar la universidad, pero era tener esa convicción tan clara y como construir la sensación de sentirme ya estudiante de Eafit, que me ayudó a que como que el universo, Dios o lo que sea, pusiera a las personas a mi lado que me permitieran realizar ese sueño. Entonces, así fue como yo llegué a la universidad, que te he ido a ricar. Chévere. Leo, y ya después Eafit te coge como queremos que seas nuestro futuro profesor y ellos generan un programa, ¿cierto? No sé cómo era el nombre de la beca, que eran futuros profesores y sale la oportunidad de ir a Francia, ¿cierto? ¿Cómo fue ese quiebre en León cuando llega a otro país, a una escuela tan reconocida como la francesa? ¿Cómo es también aprender el idioma? ¿Cómo fue todo ese proceso en ese momento? Pues ese proceso fue muy hermoso, con mucha añoranza por mis padres, por mis amigos, por el pueblo, por la ciudad, por el país, por el ambiente en el que yo vivía. Pero con lo que me encontré fue con una persona maravillosa, el maestro mío de flauta, que se llama François de Jean, que de verdad, yo creo que era el momento para recibir todas las enseñanzas que él me transmitió. Sobre todo que era un aspecto ya muy profundo de la música. Había clases en las que podíamos pasar una hora y cuarto tocando cuatro compases y no pasábamos de esos cuatro compases hasta que no lograran como esa profundidad que él quería lograr en cada aspecto, en el sonido, en la articulación, en la intención, en tocar comprendiendo la armonía, en no pasarte nunca del balance de las voces. Entonces, de verdad que fue una experiencia maravillosa. Y una vez más, siempre conté con muchos ángeles, muchas personas que me dieron muchas oportunidades. Yo creo que lo único que tengo que, de alguna manera, como hablar de cada una de las personas que se ha cruzado en mi camino. Es total agradecimiento porque siempre he sentido que esas personas me han recibido bien, me han otorgado todas las oportunidades posibles. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Recuerdo mucho que mi profesor decía, Bení, ¿cómo es una rutina tuya diaria? ¿Qué pasa en tu día? Yo le digo, maestro, yo me levanto a las 7 de la mañana, hablo con mi madre, estoy en el conservatorio a las 8 y media, a las 12 y media. Entonces, ya salgo a almorzar, ya llevo cuatro horitas de flauta, después almuerzo, vuelvo y llevo otras dos horas de flauta. Y ya después me voy para la casa, me relajo un ratito y sigo estudiando. Y él me decía, no te imaginas lo valioso que es lo que está pasando en tu vida en este momento. Porque después, cuando estés trabajando, desafortunadamente no vas a tener esa libertad de tiempo que tienes ahora. Entonces, yo traigo a colación esta enseñanza que me daba el maestro en ese momento, porque creo que es lo que nos está pasando ahora. Tenemos todo el espacio, todo el tiempo para no desplazarnos, para estar siempre en casa, para tener el tiempo que siempre anhelamos con nuestro instrumento, con nuestra familia. Entonces, para mí, Francia fue como una especie de cuarentena, porque de alguna manera yo fui a estudiar y fue una experiencia maravillosa, porque me permitió ese encierro, como la posibilidad de tener un contacto más profundo con el instrumento. Entonces, lo que está pasando ahora es eso. Y es maravilloso que por medio de todos estos programas que se alían a los diferentes municipios, escuelas, universidades, etcétera, podamos estar llevando la formación desde AFID a nuestros estudiantes y desde Iberacademy a toda la población, pues a todas las poblaciones que son nuestros aliados. Para que sepan que, de alguna manera, esa oportunidad se está dando. Es esencial, entonces, que entendamos como desde una perspectiva constructiva, que este momento nos tiene que entregar como la oportunidad de salir otros más profundos, más conocedores y con otro contacto diferente con el instrumento y con la música. Excelente, Leo. Leo, entonces, vos mencionas como varios profesores y, claro, no, yo creo que no tiene un montón de personas a las que agradecerle. Pero, ¿cuáles son como esas personas, esos profesores que vos decís cambiaron mi vida? Ya has dicho, pues, que Alfredo, creo que tu profesor en Francia también, Hugo, pero también que otras personas, vos has dicho, como han cambiado mi visión. De acuerdo. Sí, yo creo que cada uno de ellos en su momento, Ricky, porque mira, es algo tan sencillo como esto. El maestro Albeiro Castañeda, que, pues, con todo el cariño le decimos el tieso, vos sabes que es una persona que, desde su conocimiento musical, le entregó muchísimo a muchos alumnos de la Escuela de Música en su momento, cuando él era profesor de nosotros, ¿cierto? Entonces, a mí no se me olvida que ese profesor me explicó algo que no voy a, que voy a recordar toda la vida. La diferencia entre el silencio de blanca y el silencio de redonda. Es algo muy básico, algo muy simple, pero algo muy profundo también, porque es que tu conocimiento se construye a partir del contacto que tienes con todas esas personas. Entonces, cada contacto que tienes con un profesor te va marcando y te va generando la posibilidad de continuar creciendo. Entonces, Ricky, quizá todos los que he mencionado, tengo una gran deuda con ellos, porque en su momento fueron trascendentales para que se fueran dando esos pequeños cambios que hacen de cada uno de nosotros, pues, como hasta lo que podemos ser, ¿cierto? Entonces, el maestro Horacio Bedoya, con sus oportunidades iniciales, el maestro Albeiro Castañeda, el maestro Felipe Arias, fue un gran, fue una gran inspiración para mí, de verdad que, y es un honor, pues, estar trabajando con él de nuevo en el Centro Cultural. El maestro Alfredo Mejía, el maestro Hugo Espinosa, la maestra Cecilia Espinosa, todos los profesores del Departamento de Música de Dafit, pues, que tengo la fortuna ahora que se dan mis colegas, de verdad que fueron personas que me marcaron, me inspiraron y me, pues, como que verlos a ellos tan apasionados con todo el cuento de la música, así que vos también quieras vivirlo de esa manera, ¿cierto? Y, por supuesto, el maestro François Villan, el maestro Hugo Espinosa, entonces, con todos ellos, si a algunos se me pasa, tengo una gran deuda, porque en un café, en una aula de clase, en una conversación, seguro, pues, me ayudaron a transformar muchísimas cosas y a tener un contacto cada vez como más, 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 más esencial con la música. Claro, si uno es como, no tiene una deuda, creo que enorme con las personas que le enseñan, ¿cierto? Y como nuestros primeros profesores, yo creo que son como nuestros héroes también de alguna manera, ¿cierto? Y más cuando se atrevieron a hacerlo en una época que era muchísimo más complejo, porque ahora hemos mejorado muchísimo, pero en una época muchísimo más compleja. Leo, de acuerdo, Ricky, cada vez hay más oportunidades. Leo, otra pregunta, por ejemplo, nosotros hemos creído mucho en la última época, en nuestro tiempo, y bueno, creo que siempre ha sido algo, y es que creemos que por simplemente desear algo, ya, pues, las cosas se van a dar. Y muchas veces, como que se nos olvida todo el trabajo que requiere llegar a algo, ¿cierto? Ya contaba desde muy jovencito, decidiste como, lo voy a hacer, y claro, esto necesita un montón de horas de trabajo. Y también hay un montón, y no solamente es trabajar, después nos vamos a encontrar con momentos difíciles, también como, ¿cuáles fueron esos momentos que pusieron a León de pronto contra la pared, pero que la llevaron a salir más fuerte, más claro y más decidido? Ricardo, pues, ¿qué te digo, hombre? Bueno, yo creo que, pues, y este mensaje va para todos, es que cuando uno se conecta como con la idea de que lo que quiere es una certeza para uno, como que las cosas van fluyendo de una manera muy, pues, como que se dan de un desarrollo fácil, y yo, pues, o sea, la ecuación así contada, la carrera o la historia, pues, como que un niño de pueblo se va a estudiar a Francia, flauta traversa, pues, eso de alguna manera necesita un montón de recursos que parece que fueran imposibles que esa persona los pudiera tener, y de hecho, o sea, en muchos casos, pero lo que hay que hacer es como tener la convicción necesaria de que eso es lo que quieres para que la vida te vaya poniendo al lado las personas que te permiten lograrlo. Entonces, yo por eso tengo tanta gratitud con las organizaciones y las personas, querido Ricardo, que me han permitido de alguna manera continuar con el proceso de aprendizaje, porque de verdad que yo nunca he sentido mi evolución como, pues, como músico contra la pared, todo lo contrario, siempre he tenido un montón de oportunidades que me han permitido de alguna manera continuar por donde debe ser. Entonces, yo creo, Ricardo, que lo que hay que hacer es tener como la confianza necesaria de precisamente no sentirse contra la pared, y que cuando la respuesta no llega, puede que tenga que esperar un poco más. Hubo algunos momentos de la beca, pues, buscando el recurso para Francia, que fue una situación, pues, que exigía trabajo, y es que la universidad me dijo, listo, nosotros te damos el 70% de la inversión que tú nos estás pidiendo, consigue tú el 30% restante, y eso era, pues, un dinero importante. Entonces, mira, el mismo rector de la Universidad de Afit, Juan Luis Mejía, que aún es el rector, me conectó con muchas empresas de Medellín que me permitieron continuar con ese proceso. Entonces, fue maravilloso, porque gracias a este señor, yo recibía cartas de protección de Sudamericana, de Cementos Argos, diciendo que me aportaban un pedazo, otro pedazo, otro pedazo. Entonces, como que, de verdad, que casi que llega uno al punto de concluir que el hacer fuerza no tiene sentido. Lo que hay que hacer es conectarse como con una sensación de que tienes una idea clara de por dónde vas a llevar tu carrera. E inmediatamente surge eso dentro de vos, como una verdad, como que las cosas van fluyendo desde la perspectiva como más clara, más fácil, y más bien, deja toda tu voluntad, toda tu fuerza, toda tu concentración, y toda tu, como, energía en tocar tu instrumento. Entonces, digamos que aún en esa situación yo me pude concentrar en continuar como con el simple placer de tocar la flauta, porque esto se fue dando. Claro, hubo que trabajarlo, escribir unas cartas, pero ese pequeño esfuerzo con relación a los grandes beneficios que recibí, pues, de alguna manera, Ricky, pues, nunca yo me sentí como confrontado, sino que yo sabía que era así. Y, pues, mucha gente, inclusive mi familia, lo veía con cierta incredulidad, pero, pues, es que es normal, porque sus, desafortunadamente, ellos, al no tener los recursos, decían, pero es que no podemos, no sabemos cómo lo vas a hacer. Pero yo les decía, no, es que yo lo voy a hacer, no, no hay problema, yo lo logro. Simplemente, pues, al final, y esto no quiero que suene despectivo, lo más importante no es lo que los otros crean, es que tu convicción esté clara y que tú la cuides como un tesoro, porque si tú dejas tocar tu convicción por las opiniones de muchas personas, como que esa energía se ensucia, entonces es esencial que vos tengas como la idea tan clara, que sea como un tesoro que vos guardes, a medida que se va desarrollando. Yo creo que conectarse con eso me permitió que todas las posibilidades se dieran en el momento adecuado, cuando yo podía aprovecharlas. Gracias, Leo. Leo, por ejemplo, también como sobre este tema, con los consejos que vos das, que cuando uno, cuando vamos afuera, nosotros muchas veces creemos que afuera se hacen las cosas mejor, o que afuera la gente es más buena, simplemente por ser de allá, y cuando vamos nos damos cuenta que en realidad no, que hay de todo, hay personas que van bien, otras que van quedaditas, otras que son increíbles, y acá sucede lo mismo. ¿Qué nos faltaría en nuestro medio, y como qué consejos le podrías dar a nosotros, que tal vez vamos como ahí en ese proceso todavía de formación, a los niños que también nos están acompañando hoy, cuáles son los grandes consejos, y cómo es darnos cuenta que sí lo podemos hacer? Claro, Ricky, eso es genial. Y voy a contar primero una anécdota. Había un amigo que me decía, pues cuando yo no lo conocía, vení, ¿vos de dónde estudiaste? Pues no voy a contar quién es Pano Cartelial, pero, ah, yo estudié aquí en Medellín y en Nueva York. Es que sí, cuando estuviste en Nueva York, es que estuve en un hotel, y hice una de escalas, estudié en Nueva York, y pues sí, tiene toda la razón. Lo que quiero decir con eso es que, pues, estudió en Nueva York, pues porque cogió el instrumento de él allá y pudo tocar sus escalas allá, pero pues es que unas escalas bien hechas en el Retiro, en la Ceja, en Lima, Perú, Yajan, en cualquier lugar, de alguna manera tienen el mismo efecto. Lo que tienes que hacer es buscar la posibilidad de que te entregue esa sonoridad, cómo la puedes transformar, y que no solo te dediques a tocar, sino que analices muy bien, como qué vas a hacer con ese sonido que estás produciendo. Yo le digo a mis estudiantes que el reflejo que tiene que entrenarse inicialmente es como este. Lo que produzco lo escucho, lo que produzco lo escucho, lo que produzco lo escucho. Y de esa manera vas a tener siempre la sensación de que tú eres tu mejor profesor, y así construyes de una manera muy sensata cómo es como el contacto que tienes con el instrumento, y no te dices mentiras, sino que ya sabes que el sonido que produces tiene ciertas características y lo vas transformando con relación a eso. ¿Qué necesitamos, Ricky? Más encierro, mucho más encierro. De verdad, conectarnos con nuestros instrumentos, el estar rodeado de las personas que queremos es maravilloso, pero el problema es cuando vemos el encierro como un sacrificio. Entonces, si el encierro es el sacrificio, la recompensa es salir a compartir, a hacer otra cosa diferente a la música, a tener contacto con las, pues como con la calle, etc. Este es el problema. Yo creo que si lo clasificamos como sacrificio, nos conecta directamente como con una sensación de que duele. Y no puede haber en nuestra vida de músicos nada más placentero que tener un contacto íntimo con nuestros instrumentos. Si nosotros construimos una rutina que nos permite constantemente tener un contacto profundo con nuestros instrumentos, yo creo que ya todo está resuelto. Porque eso es lo que es que en el hacer está la respuesta. Puede que a veces hagas mal, a veces no hagas de una manera estructurada, a veces solo toques y no trabajes lo que te dijo el profesor, a veces improvises un poco sobre la canción que te gusta, lo que sea. Pero si estás haciendo, ya ganaste. El problema es, creo yo, que las cosas no se equilibran tanto cuando tu anhelo va mucho más lejos que la inversión que haces. Entonces ese desbalance no lo puedes sostener nunca. Tienes que hacer tanto como tu anhelo te lo sugiere. Pues es que ser el mejor es muy fácil. Pues primero lo que hay que hacer es no competir con los demás. Nada de comparaciones. Tienes que convertirte en la mejor versión de ti mismo. Compararse con el otro, puedes llevarte a caminos totalmente nocivos, peligrosos, desagradables. Entonces la comparación contigo mismo es el primer ejercicio que tú debes hacer. Por eso ahorita hablaba querido Ricardo como de esta sensación. Lo que produzco, lo escucho. Y yo creo que si ese mismo mensaje lo aplicáramos para nuestra comunicación con las demás personas, yo creo que le haríamos mucho menos daño a los semejantes que nos rodean. Porque siempre estaríamos pensando antes de producir y cuando producimos, escuchando. Entonces yo creo que es una reflexión importante, Ricky. Encierro y claro, ¿quieres estar acá? Perfecto, camínalo, tranquilo. El aire es gratis. Nuestros instrumentos están perfectos. Entonces no hay ninguna limitación para que seamos los mejores instrumentistas que cada uno de nosotros puede hacer. No, de verdad, muchas gracias. Es como un placer escucharte, de verdad. Muchas gracias. Sí, yo creo que es bien, bien profundo lo que vos decís. Leo, ¿qué otras cosas necesita un músico si quieres ser músico? Porque no solamente nos podemos ir a nuestro instrumento, ¿cierto? Lo que va a jugar un papel fundamental de que nos rodeamos para alimentar nuestra cabeza. Ricardo, gracias por esa pregunta que para mí es esencial. ¿Qué tiene que hacer un músico? Todo. Literatura, arte plástico, biografías de los compositores, que todas las sinfonías te suenen en la cabeza, que sepas que Beethoven tiene nueve, que la novena es coral, que te sepas todos los temas. Lo mismo con las sinfonías de Mozart, que sepas toda la historia de Bach, la construcción de su música para los años litúrgicos que fueron esenciales en la creación de su carrera, cómo fueron sus vidas, cuánto pasaban en contacto con sus instrumentos, leer de todos los autores que estuvieron alrededor de estos compositores inspirándolos para hacerse como una idea muy clara de su contexto. Si te encuentras un libro de política, léelo. Si te encuentras un libro de historia, léelo. Si te encuentras un libro de arte, léelo. Porque en esos discursos tan profundos hay maravillosas estructuras, maravillosas analogías, un contacto muy profundo con la interpretación del mundo de estos grandes genios. Y te das cuenta, después de todo, que, pues claro, fueron personas que de alguna manera estoy seguro que tuvieron una condición de aprendizaje, pues puede que diferente. Pero lo más especial es que ellos siempre dicen que no la tuvieron. Hay dos frases esenciales que, pues, me acompañan a mí. Que, de hecho, pues, de mi gran maestro, el que ahí está, don Sebastián Bach, un regalo muy especial de Alejito, que lo aprecio mucho. Ahí está, pues, en mi espacio. Para mí es muy importante. Alejo ese gran regalo. Muchas gracias. Entonces, él decía que sí, que él no hacía nada extraordinario. Que si hubiera una persona que trabajara con la pasión y dedicación con la que él lo hacía, podía llegar a hacer lo que él estaba haciendo. Entonces, el gran reto es ese. Y hay otra frase de, ¿cómo es? De Miguel Ángel que decía, Si supieran cuánto trabajo cuesta, no lo llamarían genialidad. Entonces, es muy profundo. Porque estos grandes seres nos inspiran a conectarnos con la sensación de que es posible si simplemente te le entregas. ¿Cuánto tiempo? El que puedas. Por supuesto, descansa, disfruta. Pero, pues, ya sabes que mientras más kilómetros haces, mejor. Pues, lo estamos viviendo en estos días. La primera vez que limpiamos nuestras casas en estos días era fatídico, horrible. Nos quedaba mal hecha, sucia. Lo que limpiábamos se nos ensuciaba después de voltear. Pero, pues, cada vez todos estamos limpiando mejor nuestra casa. ¿Por qué? Pues, porque lo estamos haciendo repetidamente, porque no hay otra opción. Entonces, en ese elemento tan simple y en este espacio de tiempo tan pequeño, logramos que ese proceso se transforme. ¿Cómo será que si uno coge la música desde las diferentes perspectivas y lo hace de una manera muy estructurada? Pues, por supuesto que tienen que venir resultados maravillosos. Y lo que es esencial, creo yo, es que podamos salir de las mismas condiciones que nosotros nos ponemos. Como muchos pueden decir, ah, yo toco, pero no compongo. Otros pueden decir, yo compongo, pero no toco ni dirijo. Otros pueden decir, yo dirijo, pero ni compongo, ni toco, ni grabo. Yo no quiero saber absolutamente nada de eso. Y otros pueden decir, yo dirijo, compongo, toco y grabo, pero no me digan que organice un festival, que dé una clase, que le permita a los estudiantes, que organice una clase maestra con un invitado, porque yo para eso no sirvo. Y si se dan cuenta, muchas veces ustedes en sus vidas se han visto confrontados con una situación para la que supuestamente tú has dicho que no sirves, pero la vida te da la oportunidad. Entonces, ahí tienes tú la opción de decir sí o no. Y cuando dices sí, se te vuelve un conocimiento más que se pone a la orden de tu formación y de las personas que te rodean. Entonces, no le digan no a nada. Si está relacionado como de alguna manera con lo que ustedes están haciendo y les permite, desde su perspectiva, tener la sensación de que puede ser constructivo o maravilloso. Por ejemplo, yo soy un... a mí me encanta leer de física y compro libros de física y no entiendo nada de matemáticas y no entiendo nada y no me importa, porque a veces encuentro como unas ideas que para la plasticidad del sonido, para la conexión, para... pues al fin todo te entrega. Entonces, es quizá uno mismo el que se pone un montón de límites que nadie le ha puesto. Entonces, dirijan, compongan, den clase, organizen festivales, sepan de grabación, aprendan de redes sociales. ¿A qué hora lo vamos a hacer? No sé. Pero, por favor, no se cierren a la posibilidad de que tengan cada vez más conocimiento para que, pues, como que esas diferentes estructuras de composición de todas esas artes y todas esas manifestaciones redunden en la profundidad de seres humanos que somos. Muy bien, gracias, Leo. Cada intervención es como una gran clase. Muchas gracias. Leo, ahí, por ejemplo, con lo que decías al final, hace tres años cuando empezaste con lo de jazz acá en el retiro, que yo muy tontamente dije, no, no me gusta el jazz, yo no quiero hacer eso. Y decías algo muy cierto. Cuando en el festival en Alemania, me tocó estar en un ensamble de jazz y yo era como, hubiera estado en las clases con León. Entonces, sí, muchas veces como que nos pasan esas cosas en la vida y nos dan como una lección. Claro, así es, Ricky. ¿A quién le gustan las aceitunas cuando las pruebas por primera vez? A nadie, ¿cierto? Es un sabor agresivo, salado, como que no entiendes, como que es un poco desagradable. Pero te comes la segunda, la tercera, la quinta y vas aprendiendo la textura, el sabor y aprendes a disfrutarla. Entonces, hay que preguntarnos por qué hay tantos no durante nuestras respuestas automáticas. ¿Será que? Ah, no, no, no. ¿Ve? ¿Y por qué no? Ah, no, no, no. No, no, ve. Te estás perdiendo miles de oportunidades. Sí, y después nos damos como cuenta. Y también es muy cierto lo que decías. Muchas veces las respuestas no vienen de las cosas que tenemos, que creemos que simplemente es música. Muchas veces las respuestas vienen de lugares que uno no cree. Y a veces uno cocinando se da cuenta de un montón de cosas. Bueno, yo puedo también llevar eso, por ejemplo, a mi instrumento. Puedo empezar a hacer pruebas, puedo empezar a hacer cosas. Y también como otra cosa que decías, también es como que nosotros muchas veces nos ponemos a estudiar y creemos que vamos a hacer cosas más difíciles. No, ya no, está acá. Alejo, distinto unicóforo. Y creemos que por hacer cosas más, vamos a hacer cosas más difíciles, empezamos a ver como un instrumento como si fuera algo más complejo. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿cierto? Acá de ser más sencillo, más placentero, más disfrutarlo más. Por acá hay como un aporte de Alejo, Leo, que creo que va como por ese lado. Y pues como nos dice, Leo, sobre la búsqueda de un sonido personal, es muy común que en la academia se tienda estereotipar al músico. Toca así, la embocadura debe ser así, la articulación así, etc. Es decir, hay una constante en la formación técnica donde se deja a un lado las fortalezas y posibilidades de cada uno y no se explotan las posibilidades o la creatividad que cada uno lleva en sí. A ver, ¿qué más dice? Cada uno lleva en sí. Obviamente siempre habrán referentes y siempre habrá una motivación por querer tocar como alguien. Pero, ¿qué pensás sobre el desarrollo que debemos tener de manera personal sin dejar a un lado las motivaciones que siempre nos llevaron a la música? ¿O cuál sería un equilibrio para vos en cuanto a eso? Gracias, Alejo, por esa pregunta tan profunda y muy pertinente. Y yo creo que la reflexión de estos poquitos años de experiencia ha sido la siguiente. Yo creo que es muy importante no frenar con el acelerador cuando estás manejando el carro. ¿Qué quiero decir con eso? A veces en ese contacto inicial que tenemos con el instrumento está bien que pueden haber experimentaciones y precisamente es para jugar, para divertirse con él. Pero también hay ciertos momentos en los que estamos descubriendo como el agua tibia. Y nuestra terquedad nos permite, como que nos conecta con la sensación de que los consejos del profesor nos están cuartando nuestra creatividad, ¿cierto? Entonces, digamos que todo en su momento es maravillosamente valioso. En el momento de la formación de un estudiante, yo creo que el primer paso que se debe dar es que el estudiante confíe en los conceptos que le entrega el profesor. En ese primer paso. Después, es que la gente, el problema es que quiere vivir lo que aún no le toca. El que es novio se quiere casar ya. Entonces, eso hace que de alguna manera no disfrutes lo que está pasando. Si yo hubiera sido un poco más terco en mis años de formación, no me hubiera permitido entender todos los conceptos que mis profesores me estaban intentando entregar. Es como cuando vas al médico. El médico te dice, mira, tómate estas pastillas cada seis horas por una semana. Y tú te las tomas cada ocho horas por media semana. Y vuelves donde el médico y le dices, vea, ese tratamiento que usted me dio no me funcionó. Y él te pregunta, vení, ¿cómo te tomaste la droga? Ah, sí, haz que yo te dije de otra manera. Entonces, ese primer ejercicio de confianza es esencial. Y seguro, vos como estudiante, te vas a dar cuenta cuando se te acaba el contacto con el profesor. ¿Cuándo? Cuando la institución te dice, te graduaste o cuando ya no buscaste más otra opción. Y empiezas a entender que el instrumento no es más un límite para la expresión de tu idea. Cuando eso pasa, ahí entiendes que es la creatividad, que por supuesto siempre hay que irla desarrollando, no esperar ese momento en que el instrumento ya pues lo controlas, en el que definitivamente se te da el espacio para que seas creativo. Pero es que ya estás siendo creativo mientras vas desarrollando tu sonido, así sea como te lo dice el profesor. Porque es que tu profesor te da una idea del soplo, de la respiración, de la configuración de la embocadura, pero tú tienes que asimilar eso que te dicen en palabras y ponerlo en sensaciones. Ya hay un gran ejercicio de creatividad en esa sensación construida de tocar bien el instrumento. Pero el problema es que a veces nuestros estudiantes quieren ser grandes ya. Y entonces en ese grandes ya puede que estén arriesgando un montón por la expresión, perdiendo la concentración del sonido. Entonces ese equilibrio es difícil. Y para nosotros como profesores, por supuesto siempre tenemos que incentivar la creatividad, pero no en las cosas que van a desviar al estudiante de la posibilidad del bien aprender. Por eso al principio yo comenzaba diciendo, no hay que frenar con el acelerador porque el carro te va a obrar de manera totalmente diferente. Si tú sabes que el grave en la flauta se sopla un poquito hacia abajo y funciona siempre soplándolo un poco hacia abajo, desde la construcción de la embocadura, ¿para qué vas a intentar hacerlo hacia arriba? Si ya tienes una certeza que te ayuda a continuar con otras preguntas que pueden ser más profundas, con tu obra, con el compositor, con la interpretación, con la plasticidad del sonido. Entonces es muy importante que seamos creativos en las perspectivas que nos lo permiten. Cambiar de alguna manera el contacto con el instrumento es como decir lo siguiente, en días de sol, como soy creativo, me pongo gabardina y gorro y en días de frío salgo de pantaloneta y camisilla a la calle porque es que yo soy muy creativo. Pues yo creo que en vez de creativo está siendo como disruptivo y no estás entendiendo el ambiente con relación a lo que tú necesitas para cuidarte. Lo mismo pasa con la técnica. Entonces hay que decirle muy bien al estudiante, creo yo, cuáles condiciones son inherentes al instrumento y después darle a él la posibilidad de que se conecte con las condiciones donde él se puede transformar como persona dentro de la creación del sonido, donde puede vibrar un poco más, enseñarle un poco de armonía para que él entienda más o menos cómo puede generar la sensación de tensión y relajación en la interpretación de una frase, enseñarle a ser creativo en sus composiciones, pero hablarle de estructuras. Porque si se dan cuenta, chicos, ustedes que son grandes músicos, todos los que estamos aquí en esta conferencia, una de las preocupaciones esenciales de los compositores fueron las estructuras en las que iban a enmarcar sus composiciones. Entonces existió la forma sonata, que se expone el tema, que se desarrolla, se busca un tema B, después ahora sí como un gran, mucha información desde las armonías, desde variaciones de los temas y después nos vamos tranquilos y a veces citamos otra vez la idea inicial. Si era una preocupación para ellos, para esos grandes genios que tenían como la posibilidad de que la orquesta le sonara en la cabeza de la manera más transparente, la estructura y el orden, ¿por qué para nosotros no lo va a ser? Entonces es esencial que sepamos dónde podemos ser creativos y dónde no, para que en ese ejercicio no perdamos lo básico que ya está ganado y nos permite continuar hacia adelante. Si el edificio en el que estamos parados, el constructor hubiera sido tan creativo de echarle menos cemento y menos arena y la mezcla hubiera tenido una adobe menos, pues seguro estaría nuestra vida en riesgo. Entonces sé creativo en la pintura, en la distribución del espacio, en el tamaño de las ventanas, pero no mezcles el tubo del agua con el de la luz porque pues va a haber más accidentes que aciertos. Entonces creo que es importante como darle al estudiante y a nosotros como profesores y a nosotros como músicos la posibilidad de saber dónde podemos de verdad como generar ese espacio de creatividad sin destruirlo ganado y que ellos sepan, y nosotros sepamos que la construcción de estructuras y de ideas que nos permitan convertirlas en sensación, también nos permiten pensar en otras cosas. Yo ya sé montar en bicicleta, entonces ya me muevo con mi bicicleta para donde yo quiera. El objetivo primordial ya no es montarme la bicicleta y pedalear. El objetivo esencial es poder llegar a un sitio con ella. Gracias, Leo. Muchas gracias ahí por esos aportes. También para todos, si quieren por ejemplo dejar preguntas en el chat, lo pueden hacer. Lo agradeceríamos mucho. Leo, por ejemplo, algo que te quería preguntar es el león que es el león de la flauta popular que toca percusión, el león que también se interesó por la dirección y te pregunto eso porque, por ejemplo, muchas veces se desprecia como todo ese aprendizaje y todas las enseñanzas que nos puede dar lo popular, ¿cierto? Y que en últimas no estamos tocando otro instrumento, es que la flauta que tocan en la orquesta en Berlín no es una flauta diferente a la que están tocando en Zona Habana los viernes por la noche, ¿cierto? Entonces, ¿qué enseñanzas te ha dejado acercarte a lo popular y qué enseñanzas te ha dejado también ser director y acercarte a estas otras experiencias? Perfecto, Ricky. Pues primero, yo quiero aquí públicamente agradecer a uno de mis mentores, el maestro Alejandro Posada, que ha sido otra de esas personas que me ha permitido conectarme con otras sensaciones desde la música, desde la amistad que nos une, pues de verdad un gran agradecimiento de todo corazón a él por, de nuevo, tantas oportunidades como muchas otras personas en algún momento. El campo de la dirección, Ricky, digamos que lo primero que me generó fue un gran respeto por esa labor, porque cuando estás sentado en la silla como músico, digamos que a veces puedes caer en la idea de que el director no es tan amigo tuyo, que es una persona que está en contra de tus intereses porque te dice dónde respirar, cómo tocar, dónde tocas así, dónde tocas allá, pero lo que tenemos que hacer es precisamente en una orquesta sinfónica entender el rol. Si tú eres un flauta de una orquesta, por supuesto, es importante que pongas de tu creatividad hasta el punto donde el director dice ve, flauta, cuidado que aquí el tema lo tienen los segundos violines y en ese momento tú estás tocando más fuerte que ellos. Entonces, como es esa persona la que es responsable de entender toda la estructura, uno le tiene que permitir a esa persona hacer su versión. Eso es esencial. Y desde la música popular, Ricardo, pues el gran aprendizaje que yo he tenido es el siguiente. Digamos que la música popular siempre ha estado como rodeada de una conexión con la espontaneidad, como cuán libre te sientes haciendo algo y cuánta energía le entregas a las personas para que ellas también sientan como esa sensación de jovialidad, tranquilidad, nada profundo. Y la música clásica es un poco todo lo contrario, como cuánto sabes, cuánto puedes entender de lo que estás tocando, la destreza que tienes en tu instrumento, qué puedes realizar, etc. Entonces, si juntas esos dos mundos, para mí se logra una fusión muy interesante y es precisamente darle un poco de espontaneidad a la música clásica para que se vuelva más cercana, generar esa sensación de jovialidad, de expresividad, de soltura y también a la música popular darle esa seriedad que tiene la música clásica, que cuando vas a componer un tema tenga una estructura muy firme, que pienses en la orquestación como si estuvieras componiendo la sinfonía, que escuches mucho, que a pesar de que estás tocando percusión y el mismo ritmo te tiene que sostener hasta el final del tema, siempre estés escuchando las diferentes estructuras para que te juntes con ellas, que a la hora de estudiar las armonías, el jazz, tengas la misma profundidad como si estuvieras tocando una sonata de flauta de Johann Sebastian Bach. Entonces, yo creo que es ahí donde esas dos músicas se pueden unir y la sensación se vuelve una sola. Ahora, ¿cuál es el consejo? Ustedes han visto que ha habido muchos instrumentistas clásicos que hacen un sí de jazz o ha habido muchos jazzistas que intentan tocar música clásica. Hay unos que han logrado cosas maravillosas, el caso de Kate Jarrett con sus sonatas de Händel con Mika La Petrie y sus grandes improvisaciones al piano. Por ejemplo, todas las grabaciones de Winton Marshallis, el trompetista, como jazzista y como músico clásico. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí encontramos un elemento esencial y es como cuando una persona habla otro idioma muy bien, diferente al nativo. Perdón por este ejemplo, pero es como cuando una persona habla mal el inglés. Entonces, pero esa persona tiene claramente todas las estructuras desde la sintaxis y desde la gramática, pero a la hora de que le suene, le suena mal porque lo está haciendo sonar como su lenguaje nativo. Lo que es esencial es que cuando vas a hablar inglés puedas como imitar la música de las personas que hablan inglés y cuando hables español puedas imitar la música de los que hablan español. Entonces, así de verdad estás hablando cada uno de los lenguajes porque no es solo entender cómo se improvisa, sino entender la forma del sonido. Ustedes saben muy bien los grandes músicos que están acá que cuando se toca jazz hay unas notas que se esconden y otras que se ponen en primer plano. ¿Por qué? Porque el jazz es así, se toca con las notas un poco cojas, pero cuando se toca Mozart la idea es que todas las notas tengan una regularidad y una sensación de claridad que las distinga, que la belleza de ellas siempre esté. Entonces, si tú tocas jazz como tocas Mozart te vas a encontrar con una creación sonora que no va a funcionar y si tocas Mozart como toca jazz pues tampoco estás como entendiendo esa manera de tocar que se ha transmitido por tradición oral durante mucho tiempo. Entonces, el reto es que donde te sientes puedas hablar. si estás en una reunión con amigos seguro el lenguaje con el que hablas y los temas que abordas son otros totalmente diferentes a cuando estás en una reunión de trabajo. ¿Por qué? Porque los contextos necesitan de ti otra sensación y otra conexión totalmente diferente y otras ideas. Lo mismo pasa con los lenguajes musicales. El reto es saber entender dónde estás y qué energía es la más conveniente para eso. Entonces, cuando escuchen música escuchen las pequeñas diferencias. ¿Cuán corto se toca? ¿Cuán largo se toca? ¿Cuán acentuado? ¿Cuán parejo? ¿Cuán disparejo? ¿Todo el mundo está junto? ¿Se toca un poco con el ritmo un poco suelto? Pues, como siempre lo básico te va a entregar grandes respuestas. Cuando vas a lo básico y dejas como el perfume para otro momento de alguna manera estás conectándote con la verdad? Mil gracias, Leo. De verdad, es muy interesante porque, bueno, cada vez hay más pero antes no se veía personas que decidieran hacer eso, que estuvieran en lo clásico, que estuvieran en lo popular, que se interesaran por tocar instrumentos de percusión. Qué bueno. Así es. Muy chévere, bueno escucharte. Leo, una pregunta de lesbia, tu tía. Claro. Entonces dice, por acá, hola, Leo, por favor, para las personas que elaboramos, que el tiempo es tan limitado, así estemos en este momento en las casas, ¿cuántas horas mínimo deberíamos ensayar? Es como la pregunta de ella. Lesbia, querida, te quiero mucho, un abrazo a todos. No, pues, lesbia, ¿qué creo yo? tantas como te lo permitan. Por ejemplo, es esencial que en este momento podamos conectarnos con un profesor que nos diga cómo estructuramos ese trabajo que tenemos. Porque, digamos que hay aspectos fundamentales a la hora de conectarse con el instrumento. El primero es, por supuesto, calentar el cuerpo. El segundo es poder generar los ejercicios básicos de técnica que te permiten tocar cada vez mejor. Y el tercero es tocar las obras. Y el cuarto puede ser tocar los estudios, o sea, esas pequeñas piecitas que nos complementan técnicamente, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una hora, parte esa hora en un cuarto de hora para cada una de ellas. Pero, entonces, ¿qué necesitas? Métodos de estudio, una rutina técnica que te permita conectarte con el sonido, una obra que estés tocando y que la quieras llevar a un objetivo muy claro de interpretación y un cuaderno de estudios, pues como un libro de estudios de un compositor. Entonces, es ahí donde entra la labor del profesor para decirle a ese estudiante qué necesita exactamente. Entonces, yo creo que es el momento, inclusive una gran oportunidad para profesores y estudiantes como que ese caso que me cuenta la tía pueda ser expresado a un profesor de trompeta que le ayude de alguna manera a construir durante ese espacio que tenga un método que le permita abordar esas cuatro cosas que yo creo que son esenciales. Técnica, y cuando hablo de técnica hablo de escala, sonido, articulación, flexibilidad, etcétera. Una obra como que tú digas, en estos días y de aquí a un mes y medio voy a realizar una grabación bien buena del segundo movimiento del concierto para trompeta a nivel de mol de Hayden. Después, aquí estoy estudiando estos estudios que no necesariamente tienen que ser muy exigentes, pues ese cuaderno de estudios que, como digo, esas pequeñas melodías técnicas que complementan nuestra formación, que sean inclusive fáciles para que los puedas disfrutar y puedas sacarle mucha música y puedes montar, por ejemplo, uno por semana. Y yo creo que eso hace que de alguna manera tú puedas construir en el tiempo que tengas la atención a esos cuatro elementos. Entonces, si tienes una hora, dí a un cuarto de hora cada uno. Pero si tienes cuatro horas, pues estudia una hora cada uno. Entonces, mira que de alguna manera es esencial hacer esas cuatro cosas que yo creo básicas tanto como puedas y así vas a tocar muy bien, creo yo. Por acá tenemos otra parte de preguntas, bueno, creo que ya son como tres. Entonces, una de Jorge, dice, como hablando de estereotipos comunes en la academia, suele ser casi siempre la idea de que como flautista se anhela llegar a un puesto de una orquesta sinfónica en un medio que cada vez es más limitado. es que como siendo león músico tan excelente, ¿cómo es que no pertenece a una agrupación sinfónica? Entonces, él dice que es un ejemplo más de que rompe con las tendencias académicas que no se jalonean. Perfecto. Jorge, querido, muchas gracias por tu mensaje. Pues mira, yo pertenecí durante mucho tiempo a una orquesta sinfónica, a la orquesta de Afit durante 14 años que me dio grandes oportunidades y un aprendizaje muy profundo. Pero precisamente porque creo que hay otras posibilidades y la vida me fue llevando por otros enfoques también que yo agradezco muchísimo que hayan aparecido. Decidí en algún momento de mi vida no pertenecer más a una orquesta sinfónica porque una orquesta sinfónica por supuesto necesita tres horas diarias o cuatro horas diarias de tu tiempo dispuesto solo para ella y después todo lo que tienes que estudiar para tocar muy bien cada una de esas tres horas y las obras que resulten y los conciertos que resulten. Entonces con la pandemia perdón que traiga este ejemplo decimos que es la primera vez que la humanidad ha estado encerrada y puede que la humanidad sea la primera vez en que todo está encerrado pero también ha habido pandemias en otros momentos de la existencia donde algún sector muy grande de la humanidad ha tenido que estar encerrado. Entonces si ustedes se ponen a investigar las empresas musicales siempre han estado a un paso de la quiebra en toda la historia ¿por qué? Pues porque el arte en proporción no produce el mismo dinero que producen otras cosas. Hablemos de un aula de clase la relación entre un estudiante y un profesor de música es uno a uno tú te encierras una hora con un estudiante y le das una clase pero en una universidad o en un colegio hay un solo profesor que le da clase a un promedio de 20 personas entonces si 20 personas están pagando una matrícula para pagarle a un solo profesor por supuesto la proporción de esa economía va a ser mucho más fácil de llevar que cuando hay una relación de estudiante profesor ¿qué es más caro? Estudiar música y es que el arte es esencial la humanidad lo sabe los administradores lo saben las alcaldías lo saben cada vez es más claro entonces yo creo que primero perder ese miedo y saber que si no medimos con el mismo rasero del resto de economías por supuesto va a ser más costoso ¿es un bien tangible? no ¿es una papa que te puedes llevar para la casa y comértela después? tampoco pero es algo que va más allá de las palabras que te alimenta el espíritu y que transforma tu concepción del mundo entonces en ese sentido el arte es necesario porque sensibiliza al ser humano ¿cierto? pero orquestas sinfónicas siempre ha habido muy pocas para muchos músicos entonces es ahí cuando pasa un fenómeno o creas tu empresa musical o te alías con una empresa que ya hace arte y cumples otra función diferente o de alguna manera exploras el otro repertorio del instrumento o creas un proyecto personal que lo vuelves el tuyo o una organización de música de cámara que está dedicada a ello entonces sí es esencial que nosotros como músicos también nos hagamos una pregunta creo que siempre hemos estado muy condicionados a que nos digan a qué horas tocamos dónde tocamos cómo nos vestimos y qué repertorio vamos a hacer pero muy pocas veces nos damos la oportunidad de decir voy a producir el concierto va a ser este día voy a intentar llenarlo con 50 personas voy a llamar este instrumentista que toque conmigo y voy a tocar este tipo de música ahí ya estás haciendo empresa entonces como a veces los artistas hemos asumido una posición de yo no administro porque soy músico yo no lidero porque soy músico yo simplemente me conecto con la idea de que mi sonido me dé todas las oportunidades posibles creo yo que ahí es donde yo hago una invitación a que cada uno de nosotros se convierta en una empresa musical se dé la oportunidad de producir un concierto con la música que más le gusta si es la que sea pero si es la música que más te gusta seguro va a tener de ti una gran esencia que va a permitir ver como la dimensión de la persona en ese momento entonces claro por eso es esencial que siempre pensemos en diferentes maneras de hacer con el conocimiento que tenemos ahí también pues la idea de hacer un festival de música de cámara y concurso para que precisamente las personas que tienen este tipo de proyectos sientan que hay espacios para que hagan ese primer encuentro que les permita llevar su proyecto a otra dimensión ya está empezando tarda y es maravilloso sí claro las orquestas sinfónicas son hermosas pero también es encantador que nos demos la posibilidad de buscar otras maneras entonces ¿qué harían los saxofonistas los pianistas y los guitarristas sabiendo que no tienen la posibilidad de participar de manera como regular dentro de las plantillas de las orquestas sinfónicas dejar de existir con su instrumento no crean festivales crean conciertos de ellos solos crean ensambles donde ellos participan crean miles maneras de hacer su su labor como músicos no solo como profesores y como investigadores ni como músicos de grabación sino como grandes intérpretes entonces no por tocar un instrumento de la orquesta sinfónica estás obligado a pertenecer a ella y mejor aún porque como Jorge lo dice claro siempre durante toda la vida ha habido más oferta que demanda ¿cierto? entonces es como la reflexión que yo hago Muchas gracias Leo y a Jorge por la pregunta por acá hay otra de Vianney dice amigo León ¿cuánto llevas cuando llevas tu instrumento a tu técnico de confianza? ¿cuáles son tus expectativas de resultado? ¿y como qué aspecto serías el más exigente cuando lo llevas al técnico? perfecto gracias Vianney por tu pregunta yo creo que lo que es esencial es acompañar al técnico porque a veces la expectativa de que cuando lo entregamos al técnico el instrumento nos lo tiene que entregar perfecto es un poco ilusa porque de todas maneras el instrumento va adaptándose a tu medida a la fuerza de pulsación de tus dedos a la condición de tu soplo entonces lo esencial es que al técnico le ayudes lo acompañes en que ponga tu instrumento al punto que tú quieres pero a veces es muy recurrente en nosotros que decimos mira te entrego la flauta listo perfecto ¿cuándo vienes por ella? mañana listo hola ¿cómo estás? ¿la quieres probar? no 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 seguro está perfecta te la llevas a casa soplas y dices ah pero le falta esta cosita ¿por qué no vio esto? pues porque no eres tú porque tienes otra visión totalmente diferente de lo que él ve entonces es muy importante acompañarlo ¿cierto? como cuando tú llegas al restaurante de siempre dices buenas ¿cómo está? con más tomate que aguacate con papitas y sin arroz pues la persona si no se lo comunica no lo va a saber entonces se tiene que generar como una comunicación muy clara entre tu interés y el técnico para que llegue el instrumento al ideal que tú tienes por eso es tan esencial que siempre te estés como preguntando ¿cómo cada vez tu idea es más clara? no solo desde la música sino también como desde la explicación de las cosas más simples perfecto Leo por acá entonces nos pregunta Jan y dice maestro ¿qué necesita uno para empezar a hacer música? ¿la musicalidad desde dónde parte? y un placer escucharlo dice Jan a Jan también muchas gracias por la pregunta un saludo a Jan Perú Jan muchas gracias hermano perfecto excelente maravilloso mira Jan yo creo que la creatividad se puede conectar con varias situaciones yo te quisiera preguntar inmediatamente para que si quieres ahora es el micrófono ¿hablas de creatividad desde la composición o desde la interpretación de obras ya compuestas? maestro buenas tardes muchas gracias por la charla en realidad gracias a todos gracias yo voy más por el lado de interpretación claro sabemos muy bien que las épocas se interpretan de distinta manera y tal pero sabemos que siempre cada uno debe poner parte de parte de parte de uno mismo entonces ¿cómo empezar a hacer eso? a eso más o menos es lo que me refiero perfecto muchas gracias excelente Jan muchas gracias por aclararlo Jan yo creo que lo esencial es que hagamos un análisis inicial de la partitura antes de tocarla porque lo primero ¿qué hacemos? cuando nos llega una partitura nevada es inmediatamente coger la flauta e irla a soplar ¿cierto? pero entonces en ese ir a soplar puede que nos estemos perdiendo de una reflexión de la estructura la armonía la frase la conducción de la melodía ¿hasta dónde va esta frase que empezó acá y creemos que terminó acá? ¿y cómo voy a hacer para que con mi sonido yo lleve esta frase desde acá hasta acá? entonces el primer consejo es que por eso es tan importante dirigir componer y tocar cuando diriges te aclaras la idea en palabras de hacia dónde quieres llevar la música porque cuando diriges se la tienes que explicar a las personas que aún no entienden cómo quieres tú que esa música suene cuando compones te das cuenta que es muy diferente un 60 segundos de música tocando a 60 segundos de música componiendo esos 60 segundos de música componiendo duelen y pueden tardar horas porque es una dimensión totalmente diferente entonces la sensación es muy charra hora porque tú te metes a Google y bajas la partitura y crees que como se baja la partitura con esa misma facilidad la compuso el maestro la reflexión es mucho más profunda y ese maestro tuvo que escoger un ritmo unas alturas unos matices un compás quizá un aire popular que complementara esa concepción como de sistemas rítmicos para que ayudara a sonar esto es salsa o esto es una mazurca o esto es un vals entonces hubo muchas reflexiones que llevaron a que esa partitura existiera si tú ya has compuesto y esta idea es esencial cuando me llegó fue muy ilustrativa el más difícil es el Opus 1 ¿qué es eso? el Opus 1 es tu primera obra así sean ocho compases no importa pero date la oportunidad de componer tu primera obra y cuando esas tres cosas han pasado yo creo que tú llegas a la obra de una desde una perspectiva totalmente diferente porque así te conectas con ella desde todas esas maneras ¿cierto? entonces lo esencial Jahan cuando tú me decías ahora hay reglas pero también tiene que haber identidad de manera de inspiración les pongo un ejemplo que para mí es impresionante hay un concierto para flauta muy conocido que es el concierto de Karl Reineke es un compositor de finales del siglo XVIII principios del siglo XIX o sea este concierto se viene tocando desde ese momento y hay muchos grandes grandes flautistas que han hecho grandes versiones muchas pero últimamente hace por ahí un año aproximadamente el maestro Emanuel Pabit primer flauta de Filarmónica de Berlín al quien hago publicidad lo vamos a tener en los Thinking Music de Iber Academy las entrevistas que hace el maestro Roberto González con un músico de alta trayectoria vamos a tener Emanuel Pabit en los próximos días ya lo vamos a anunciar para todos nuestros programas beneficiarios como son Perú El Retiro y por supuesto Jorjito te enterarás para que nos acompañes de alguna manera escucho yo esa grabación y es como si él hubiera redescubierto el concierto como si Raini que le hubiera dicho mira te entrego este concierto para que lo estremes así se escucha entonces esa es una de las preguntas que yo le quiero entregar a Roberto para que le haga Emanuel a ver cómo hace para redescubrir una música que ha sido tocado tantas veces pero yo creo que los pasos viajan desde nuestra perspectiva pueden ser muy básicos y te pueden ayudar a entender primero analiza la armonía y define muy bien dónde vas a encontrar las tensiones y las relajaciones de lo que estás tocando porque lo que tienes que hacer como intérprete es meterte en la cabeza del compositor segundo crea una historia pero perdón discúlpenme me devuelvo otra vez a la armonía y este es un elemento esencial que yo sé que todos los músicos lo van a entender voy a intentar explicarlo para que a todos nos quede claro digamos que estamos en do mayor cierto y el primer grado es do mayor y estamos en la tonalidad de do mayor hay una manera muy fácil de descubrir cuando se va a una sonoridad más brillante y a una sonoridad más oscura si partimos de do mayor y nos empiezan a poner cada vez más sostenidos en la armonía estamos yendo de no tener sostenidos a tener más entonces tenemos música más brillante y cómo se traduce esa sensación de tocar música más brillante muy fácil en mayor volumen en mayor energía en mayor articulación ahora estamos tocando una música en do mayor y empiezan a ponernos bemoles quiere decir que la música se está oscureciendo un poco entonces cómo oscurecemos la música con menos energía más suavidad en la articulación y un sonido de pronto un poco más más discreto ese elemento a mí me ha servido para que cuando me llega una partitura y yo no he analizado una armonía pueda entender dónde busco tocar con más energía o con menos energía eso me va a llevar a ponerle mucho de mi creatividad a la obra que estoy tocando sin tener que cambiar los ritmos sin tener que cambiar los matices sin tener que cambiar como piano donde es fuerte o fuerte donde es piano no si uno se conecta con esa condición de meterse en la cabeza del compositor y buscar dónde hay más energía por medio de más sostenidos desde una desde una referencia que fue el mayor en este caso o dónde hay menos energía porque hay más bemoles inmediatamente la música se va a transformar entonces yo creo que ese es un primer paso para que de alguna manera puedas tener un método para saber cómo pones tú dentro de la interpretación perfecto me dan un segundo yo conecto el computador que ya se me hace no leo un segundo por favor tranquilo leo gracias pueden ir dejando más preguntas si de pronto tienen un segundo un segundo Gracias. Listo. Perfecto, Leo. Bueno, vamos de preguntas, entonces. Perfecto. Leo, ¿cómo ha sido? Llega ya un momento en que, como dijiste ahorita, renuncias a la orquesta de AFIT y empezaste a invertir también un poco en proyectos educativos. Y pues claro, vos decís venirte de Francia, todo, y te dedicas a enseñar, y ya luego incluso crear algo tan maravilloso como es Cyber Academy, que le ha dado oportunidad a tantas personas, pero también, por ejemplo, volvés al retiro. Y yo no sé si de pronto habías tenido antes la experiencia de darle clase a niños, como lo has hecho acá, y todas las cosas como, ¿qué te llevó a esa nueva etapa de León? Bueno, Ricardo, pues precisamente hablábamos ahora, y pues no me cansaré de decirlo cada vez que pueda, que yo tengo muchas personas a las cuales agradecerle todas las oportunidades que se me han brindado, ¿cierto? Entonces, qué bueno que no esperes que la vida te pase mucho tiempo para saber que la manera más sensata de poder agradecer es ofrecerles oportunidad a otros. Que se inspiren, que se transformen, que continúen con su formación, que sientan que tienen oportunidades, que sientan que el mundo no se les cierra, sino que cada vez hay más posibilidades de continuar con su quehacer musical, sin llegar a esa sin salida de no saber precisamente por dónde continuar. Entonces, para mí es una gran oportunidad también, que la alcaldía del doctor Nolber Bedoya me da, de la mano del maestro Felipe Arias y en compañía de todos ustedes, porque me permite compartir todas esas oportunidades precisamente generándolas para otros. Entonces, claro, cada vez es más fácil, ¿por qué? Porque tenemos a la mano muchas oportunidades para continuar con nuestro proceso. Pero también, como decía Jorge ahorita, cada vez es más difícil, ¿por qué? Porque es que ya hay acceso a mayor información. Entonces, cada vez hay menos pretextos para tocar menos. O sea, que mientras más información como nosotros tenemos como estudiantes, tenemos más compromiso. La información es un compromiso, la información es un compromiso, la información es un compromiso. Porque cuando no sabes por qué no te llega, no tienes otra posibilidad que hacerlo como puedes. Pero cuando ya sabes y no te transformas, ahí estás quebrando como el equilibrio y la evolución. Si tienes grandes oportunidades y acceso al conocimiento y no estás haciendo nada con todo eso que te está llegando, es ahí donde se quiebra un poco el fluir de la energía. Entonces, es ahí cuando es muy importante saber hasta dónde son oportunidades que no se están dando o son oportunidades que no generamos porque no estamos haciendo el esfuerzo que nos toca de acuerdo a todo lo que estamos recibiendo. Ese equilibrio es muy difícil de ver. Claro, Leo. Por acá hay una pregunta de León. Entonces, nos dice, hola, hablando específicamente de música barroca, ¿en qué libros o tratados puede encontrar la articulación como recurso de interpretación? Por ejemplo, ¿qué tantos tipos de articulación hay y cómo utilizarlos? Muchas gracias por el espacio y un fuerte abrazo al maestro Leo. Perfecto. Muchas gracias a ti por esa pregunta tan específica. Ha habido una bibliocita chiquita que todos sabemos qué quiero decir con esta expresión, que ha sido el rincón del vago de la interpretación de la música barroca. Ese rincón del vago es esa página donde vamos a encontrar todos los resúmenes de los libros, etc. Para mí ese libro ha sido eso. Y este libro es el discurso, el discurso sonoro de Nicolaus Harnoncourt. Harnoncourt. Ese libro fue la primera introducción que yo tuve a entender la profundidad de los tratados de música clásica y barroca. ¿Qué hay que hacer para entender cómo llegar a esos libros? Ese es un primer acercamiento que de una manera muy general te da como una primera información y te dice de dónde él sacó las fuentes para poder llegar a construir ese libro. Nicolaus Harnoncourt fue un gran director que murió hace aproximadamente tres años. Puede que me esté equivocando, pero dejó una literatura muy importante. Entonces ese libro fue esencial porque, como les digo, me conectó con otros. El primero de ellos fue El arte de tocar el violín de Leopoldo Mozart, que también te va a dar muchas ideas sobre cómo tocar exactamente. Y el otro libro, que es un libro de cabecera para todos los estudiantes de flauta, se llama El ensayo de un método. O sea, se llama Ensayo de un método porque es como el intento de crear un método por Joaquín Quantz para, de alguna manera, expresarle al flautista qué es lo que debía hacer. Y desde otra perspectiva, no necesariamente de la, de la, como de la música barroca, está un libro muy especial de Michel de Bost que se llama Una flauta simple. Para que uno se conecte como con la sensación de tocar bien la flauta desde las diferentes épocas, desde la técnica, etc. Entonces esos son como unos libros que desde, por supuesto, la música clásica y barroca me han ayudado a construir como una claridad en esos aspectos. Y también como desde las ideas simples de la flauta, ese ha sido otro elemental que me ha ayudado como a, a, a tener aspectos muy puntuales para resolver problemas muy específicos también. Muchas gracias Leo. Leo, si de pronto puedes escribir el nombre de los libros ahí en el chat, para que de pronto los tengan, sería genial. Perfecto, dame un segundo. Entonces, voy a escribirlos bien, en un segundo, para todos. La música como discurso sonoro. Nicolás, Nicolaus, Arnón, Corto. Muchísimas gracias. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por responder la pregunta, un placer. Un fuerte abrazo, parcero. Gracias a Miguel por la pregunta, que nos va a servir a todos con la sugerencia de los libros. Qué pena, yo tengo una pregunta. Pues como lo hago aquí por el micrófono, como para ser más rápido. En el libro de Cuants, es el mismo que se habla, como el tratado, los tratados de Cuants. Es el mismo. Exacto, es exactamente el mismo, sí. Sí, solo que el nombre específico es este, porque uno a veces lo busca como tratado de Cuants y no lo encuentra. Y algunas traducciones, creo que hay una traducción que realizaron en España. Yo lo he visto como en español, en inglés y en francés, pero hay una traducción en español que ya circula por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y Michelle, una flauta simple. Michelle de Boston. Perfecto, esos serían los libros entonces que yo recomiendo para ustedes. Muchas gracias a la perspectiva de la construcción. Genial. Por acá hay una pregunta de Miguel Álvarez, nuestro profe de guitarra, ¿cierto? Buenas tardes, leo. Maravilloso, Miguel. Entonces, ¿cómo fue la experiencia estudiando en Francia? Y si pudiste conocer a Pierre Boulez y cuál es tu opinión sobre la música de él. Y mil gracias. Claro que sí. Pues Pierre Boulez fue un gran compositor y fue un gran director, un director de vanguardia de alguna manera, que de verdad entregó cosas maravillosas como compositor y las versiones de música contemporánea. Desafortunadamente no pude conocerlo porque pues digamos que mi nivel de acceso a estos personajes fue un poco limitado pues por estar como concentrado en el conservatorio y porque pues puede que no sea tan fácil llegar a ellos. Pero a mí me ha parecido encantadora su música. De verdad que me he transformado como el gusto musical en ciertos momentos gracias al contacto con estos compositores. Y el consejo para todos es que si la historia y los musicólogos han hablado de un compositor durante mucho tiempo y este compositor ha transcurrido las generaciones y el tiempo y siguen hablando de él, pero a nosotros no nos gusta. Creo que somos nosotros los que tenemos un problema y los que aún no entendemos esa música que ese gran compositor nos entregó. Entonces yo creo que es esencial que siempre llevemos como nuestro gusto a los límites. Es muy valioso escuchar la música que a uno le gusta y la que uno conoce y la canción que uno se sabe y donde uno se reconoce, ¿cierto? Es como visitar los restaurantes que a uno le gustan. Uno sabe qué le van a servir y cómo se lo van a servir. Entonces te genera una experiencia placentera. Pero como eso es esencial, también es esencial visitar otros lugares y no solo lugares físicos, sino como otros lugares musicales. Porque si no, empezamos a ser músicos que solo nos estamos escuchando a nosotros mismos. Y escucharse solo a uno es muy peligroso. Es muy importante siempre expandir esos límites. Mi recomendación, pongan en Google, grandes compositores del barroco, grandes compositores del clasicismo, grandes compositores del romanticismo, grandes compositores de la primera mitad del siglo XX, grandes compositores contemporáneos. Y dense la oportunidad, si sacan el tiempo, de escuchar una obra de cada uno de ellos. Y a modo de ejercicio, escriban qué sensación les genera, como tener contacto con ese compositor, lean su biografía. Y así van a tener la posibilidad de ampliar sus horizontes musicales a un punto en el que ustedes ni siquiera se imaginan. Gracias Leo por esos consejos. Leo, entonces ya como para ir cerrando, ya tenemos como unos pocos puntos. Entonces, uno es, bueno, una reflexión personal que ahorita hacía de lo que decías, de que el músico necesita hacer más cosas. Lo ponía a pensar de pronto con el papel del maestro de capilla del barroco o en el pintor del renacimiento que era anatomista, médico y inventor físico. Creo que como músicos tenemos mucho que aprender de ese modelo de persona. Muchísimo. Un saludo para ti, Dayana. Tenemos que hablar, peguémonos una llamada el lunes y cuadramos qué vamos a hacer en esta cuarentena, Dayana. Te mando un fuerte abrazo. Ricky, sí, totalmente de acuerdo contigo. Porque, pues, ha habido ejemplos que me han llegado así. Yo no sabía que, espero no equivocarme del escritor, creo que era Franz Kafka o Dostoyevsky, que uno de ellos era abogado de seguros durante todo el día y a las nueve de la noche empezaba a escribir. Esas bobaditas que escribió. O Einstein también. Einstein era un trabajador en una oficina de patentes y en sus ratos libres se dedicaba a escribir sobre física y miren lo que nos dejó. Entonces, estamos muy condicionados a situaciones ideales. Cuando yo tenga esto, voy a hacer esto. Cuando deje de hacer esto, mejor dicho, ahora sí voy a hacer esto. Y cuando esto me pase, definitivamente ahora sí. Pero todavía no lo hago porque esto aún no ha pasado. Cuando tenemos la opción de hacerlo ya. Claro, entonces somos nosotros los que nos ponemos unos límites que nadie nos ha puesto. Nadie nos ha puesto. Entonces, por favor, los invito a que la función que ustedes realizan en su día a día no los desconecte de su pasión. Para que la misión que todos tenemos esté siempre activa. Pero no quiere decir que porque entonces se están dando horas de clases y administra un programa y se crea un festival, no se pueda continuar conectándose con la música, con la composición y la dirección de hasta un nivel mucho más profundo. No, no, no. O sea, tu esencia te tiene que permitir servir a los otros y nada más, nada más efectivo que servir a los otros que enseñándoles. Y también es esencial entonces que no solo les enseñes, sino que crees oportunidades para ellos. Pero eso no quiere decir que tú pierdas tu esencia. Por supuesto, sigue nutriéndose de todas esas oportunidades que generas para las personas que te rodean. Pero sin olvidar lo que a ti te ayuda a estar siempre cargado, que es esos momentos contigo. Genial. Leo, otro punto. Ahorita hablábamos, ¿cierto? De la situación de la pandemia y todas estas cosas. Y claro, a muchos nos cambió proyectos, planes, no sé. Pero también ha sido como una oportunidad para muchísimas otras cosas. ¿Qué proyectos venían que tal vez se tocó aplazar o cancelar? ¿Qué proyectos tiene León en este momento? Por ejemplo, con Mónica, que están haciendo ahí un trabajo interesantísimo de su primer trabajo discográfico, que seguro será bellísimo. ¿Qué proyectos tiene León ahora? ¿También qué proyectos le surgieron a partir de esta nueva situación que rodea al mundo? Perfecto, Riqui. Perfecto, Riqui. Muchas gracias, Riqui. Pues mi proyecto personal es aprender a grabar muy bien aquí en casa, en estas cuatro paredes, sin nada insonorizado, con un 58, pues quizás el micrófono más sencillo que se pueda conseguir. Pero poder, pues, cacharrear un poquitico ese programa para que uno pueda hacer sus propias cosas sin necesidad de un ingeniero que, por supuesto, va a permitirnos otras cosas en otro momento. Pero, pues, como para poder dejar registros de las cositas que hagamos aquí con mi Mona. Así es, hago toda la publicidad para esa mujer tan talentosa, tan hermosa y que siempre me inspira, que siempre me acompaña y a la que amo tanto, que es Mónica Zuluaga, para que escuchen todas sus canciones en todas las plataformas. De hecho, pues, ella ha sido mi gran inspiración en muchos de los aspectos, porque, Riqui, imagínate que ya va para su tercer CD. Ya había hecho otros dos antes de que yo realizara, pues, como esta producción con ella. Entonces, de verdad que es inspirador como esa fuerza de trabajo y esa creatividad que tiene esa persona que me acompaña, que me ha ayudado mucho a, de alguna manera, como continuar con ese proceso de creación, ¿cierto? Entonces, ahí estamos todavía dándole a ese tercer disco. Y lo último que hicimos es un tema que se llama María. Le pido que lo escuchen, que me cuenten qué piensan, si les gusta, si no les gusta, qué les parece raro, pero estoy seguro que lo van a disfrutar con esa voz tan hermosa que tiene mi Mona. Un proyecto que, por supuesto, estaba para hacerse este año y era que el Banco de la República me había dado la oportunidad de realizar varios conciertos de flauta sola y de flauta y guitarra. Los de flauta y guitarra en torno a piazzola, con los seis estudios tanguísticos para flauta sola y la historia del tango. Y íbamos a ir por diferentes ciudades con el maestro Alejandro Valencia, mi colega, el que admiro y quiero mucho en la Universidad de Afit. Y también se iban a hacer unos recitales de flauta sola en diferentes ciudades del país con el Banco de la República, pero desafortunadamente, pues, por la pandemia tuvieron que ser no cancelados y no aplazados. Entonces, seguro cuando toda esta situación pase lo vamos a hacer. Y también estaba la grabación de un CD, pues, digamos que no hay nada más bonito que las personas se identifiquen con lo que lo rodean, ¿cierto? Hay grandes flautistas que han hecho muchísimas grabaciones, de alguna manera, de las obras tradicionales para la flauta. Pero creo que mi enfoque es, de alguna manera, difundir todo lo que pasa con la música latinoamericana. Entonces, iba a realizar este año la grabación de la obra de piazzola para flauta, que son los seis estudios tanguísticos y la historia del tango, en compañía del maestro Alejandro Valencia. Ustedes saben, pues, los que son mis compañeros y mis amigos, que desde hace un tiempo vengo explorando, pues, con el maestro Mario Donadío, a un gran amigo al que quiero mucho, que es un genio en la construcción de clavecines, es un técnico de pianos excelente, todo el mundo admira su trabajo y es un gran amigo, pues, al que de verdad lo llevo en el corazón. De pronto íbamos a hacer un primer ejercicio de grabar todas las sonatas de Johann Sebastian Bach para flauta moderna y clavecines, pues, porque yo no interpreto otra verso. Ese es otro proyecto que está ahí pendiente por realizarse y al que le tengo, pues, como mucho cariño y mucha espera, ¿cierto? Porque de verdad que para mí y para nosotros en el retiro es un privilegio tener una persona que no solo construya clavecines, sino que lo toque de esa manera. De verdad que, Mario, no alcanzamos a dimensionar el nivel de profundidad de esa persona y lo valioso que va a ser para la historia de nuestro municipio y para la historia de nuestro país. Entonces, yo creo que sería maravilloso que desde ya podamos acercarnos mucho a ese maestro, a ese instrumento y entender, pues, todo lo que hay alrededor y esa gran oportunidad que se nos ofrece. Entonces, Ricky, esos son como los proyectos que de alguna manera se quedaron un poquitico en stand-by, pero afortunadamente la Universidad de Afida ha hecho un esfuerzo enorme en darnos todas las herramientas sin permitirnos de alguna manera continuar con nuestra labor pedagógica. Y también Iberacademy ha hecho mucho por continuar llevando la formación, la cultura a diferentes lugares de nuestra ciudad, de nuestros pueblos y de otros países que son aliados. Entonces, digamos que, pues, esas instituciones me han permitido siempre que ser y a pesar de la contingencia continuar con mi labor como docente, como músico y como, pues, de alguna manera generando estos espacios para todos. Sí, muchas gracias, Leo. Esperamos también contar como con Mario acá en uno de estos espacios porque es impresionante ver lo que su trabajo. Así es. Y también esperamos, pues, poder escuchar esos proyectos. Claro que sí, Ricky. Así será. Interesantes. Super. Leo, entonces vamos a ir por acá con otra pregunta y después vamos a hacer una ronda y como de preguntas de reina, por decirlo así. Excelente. Entonces, esperate que me he perdido. Bueno, Juan Tóquica nos preguntaba Maestro León. Un placer escucharte. Tengo una pregunta. Un placer, Juan. Un fuerte abrazo. Tiene una pregunta respecto a tus producciones discográficas y es bajo qué criterios escogiste los ingenieros, los temas, la mezcla, el concepto artístico, el álbum. Y un saludo a todos los colegas que se te han mirado, Maestro. Muchas gracias, hombre, Juan. Aprecio mucho tu pregunta, muy específica, muy importante. Juan, yo creo que, pues, en Medellín hay afortunadamente muchas personas que realizan un trabajo muy profesional con relación a la grabación de sonido. He trabajado sobre todo con Juan Diego Galvis en el Alto Estudio, que ha sido una persona que ha acompañado varias de las producciones que he hecho, no solo desde la música clásica, sino desde la música popular. Y también, Mauricio Serna, en EO Recording, de verdad que hemos logrado grandes cosas allá, sobre todo con las producciones de Mimona, de Mónica Zuluaga. Entonces, digamos que han sido mis ingenieros, sobre todo porque he visto en ellos, en otros productos, grandes como avances en cuanto a la calidad del sonido, a la calidez y al excelente ambiente de trabajo que se vive con ellos, ¿cierto? Exacto. Como decía ahora, querido Juan, yo creo que es esencial que se entiendan como dos cosas. ¿Dónde estás y qué quieres hacer? Primero, ¿dónde estás? Estamos en el entorno de Latinoamérica y hay grandes compositores que están haciendo muchas cosas para nuestro instrumento. Entonces, yo creo que merecen también que ellos tengan como ese espacio de difusión por parte de nosotros los intérpretes. Por eso, de alguna manera, la música latinoamericana para flauta de compositores ha generado mucho interés en mí, porque creo que tenemos una labor importante de difusión, que pues como de validar el esfuerzo que ellos hacen al componer para nuestros instrumentos. Y también hablaba que quisiera grabar las sonatas de Bach con Mario, porque pues digamos que es la vida misma la que va de alguna manera generando por dónde puedes continuar. Entonces, que Mario esté cerca de mí, que podamos sostener este proyecto para que cada ocho días estemos juntos ensayando, inclusive a veces dos veces por semana, pues como que va generando esa dinámica, posibilidades para que puedan realizarse estas producciones. Entonces, es como escuchar tu deseo, pero también entender el entorno en el que estás contextualizado para que vayas configurando tus proyectos de esa manera. Excelente, Leo. Entonces, bueno, vamos con nuestra ronda de preguntas así. Perfecto. Ya más para ir como cerrando. Súper. Entonces, son como, por ejemplo, una muy sencilla es, ¿cuál es el concierto que más recuerdas? O que tú hayas hecho, ese concierto que diga que lo tienes ahí como en la memoria. El concierto que más recuerdo. Pues esto va a sonar a frase de Cajón, Ricky, pero pues mi idea es precisamente como que cada vez que se está tocando, o sea, con nosotros, la banda del Retiro en las fiestas, la Retreta con Horacio, Felipe, Alfredo dirigiéndonos, los festivales de música barroca en Costa Rica, los que tenemos la posibilidad de ir gracias al maestro Mario Donadio a interpretar las sonatas de Bach, un concierto con Mimona, un concierto con orquesta sinfónica y flauta, un concierto dentro de la orquesta, un toque con son de la nubia, un concierto de flauta solo en una biblioteca donde asisten cuatro personas para acompañarte. El reto es hacerte cada una de esas experiencias algo memorable, tanto para ti como para las personas que te están acompañando, porque la situación ideal precisamente está rodeada de eso, de un ideal que no se transforma en verdad. Entonces es esencial que nosotros como músicos como que podamos de hacer, hacer de cada concierto una experiencia memorable. Es un gran reto, a veces las condiciones no están, a veces estás en un teatro que te inspira más, un público que se conecta más contigo, pero yo creo que lo que es esencial es como permitirse construir siempre esa gran oportunidad. Entonces por eso Ricky me es difícil poderte decir como cuál de ellos o por qué situación ha sido más especial y por qué los otros no deberían serlo. Yo creo que tenemos esa labor de siempre entregarlo desde lo que nuestro instrumento, nuestra reflexión y nuestra energía necesita para que cada momento con el instrumento sea memorable, aun cuando estamos tocando solos y nosotros mismos en nuestro rato de estudio. Genial, otra por acá. ¿Qué obra y qué libro no podrían faltar? Así como y también como sugerencia para todos. ¿Qué obra? A mí me apasiona tocar el concierto para flauta y orquesta de cuerdas de Andrés Jolivé. He tenido la oportunidad de tocarlo dos veces, pero estudiarlo muchísimo y de verdad que es una obra que explora las condiciones de la flauta muy, 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 muy bien. Y la música es profunda, es hermosa, es viva, es conmovedora. Entonces le recomiendo ese concierto, el concierto para flauta y orquesta de Andrés y se escribe Jolivé, Jolivé. Es maravillosa música, es una música de una profundidad y este compositor nos entregó unas joyas excelentes. Y el libro, para divertirme, así que yo diga qué belleza, lo disfruto. Es como si estuviera leyendo con Dorito, La montaña mágica de Thomas Mann. De verdad que fue un libro que en algún momento de mi vida lo agradecí porque me ayudó a disfrutar mucho la vida. Entonces fue maravilloso, me lo gocé. Genial, otra por acá. Esta es para responder así, solo con el nombre. Perfecto. Entonces, Un director. Un director. Leonard Bernstein. Increíble. Y por acá tiene otros. ¿Qué compositores no podrían faltar? Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Wagner, Mahler, Debussy, Ravel. Yolive, John Adams, John Luther Adams, Alfredo Mejía, Víctor Agudelo, Alejandro Jaramillo, Andrés Posada, Juancho Valencia, Juan Fernando Giraldo. Es como una mezcla de eso. Darle la oportunidad a nuestros grandes valores de que hagan parte de nuestra cotidianidad y siempre inspirarnos en los grandes maestros para que continuemos con la labor. León, yo sé que vos escuchas de todo, pero ¿qué es como algo que no le guste mucho escuchar? Que no me guste mucho escuchar. Pues, si me pones a escoger en el karaoke, yo no escucharía mucho música de despecho y reggaetón. De resto, puedo disfrutarlo todo. Pero si hay un señor que canta despecho y quiere que le hagamos una producción, seguro haremos el esfuerzo de entender esa música, hacérselo con todo el cariño e intentar ponerle nuestra identidad a lo que la persona necesita. O sea, que tampoco estaría cerrado a conectarme en un proyecto de ese tipo porque estoy seguro que aprendería muchísimo. Listo. Genial, Leo. Entonces, Leo, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por este tiempo. Yo creo que siempre es muy inspirador escucharte. Cualquier charla se vuelve como un consejo increíble. Y, no sé, yo creo que todos quisiéramos en algún momento poder ir escarbando tanto hasta lograr esa visión profunda en la música. De verdad, muchas gracias por tus enseñanzas, por el tiempo, por lo que venís haciendo, por lo que seguro seguirás haciendo, por todos esos proyectos que estamos y deseamos escuchar pronto cuando todo esto pase. De seguro van a venir muchas cosas mejores para vos y, pues, nada, o sea, es de verdad increíble. Acá podríamos quedarnos hablando de otras tres horas de todo lo que has hecho, de tus otras labores, porque sí, es un poco como ahorita hablábamos, como el maestro de capilla que hacía de todo un poquito. No, Ricky, mil gracias por generar este espacio. De verdad que fue genial poder compartir con todos ustedes. Yo creo que aquí solo veo grandes amigos, tienen mi teléfono, mis correos. Entonces, cualquier pregunta, cualquier cosa en que podamos ayudarnos en estos días, aquí estoy para que sigamos como construyendo la relación de amistad, cariño, respeto y amor por la música que siempre nos ha unido. Entonces, un fuertísimo abrazo a todos. Ricky, te deseo lo mejor, parcero, a ustedes, a todas sus familias. Y cuídense mucho, yo estoy seguro que muy pronto nos vamos a poder dar un abrazo y vamos a poder continuar compartiendo todos juntos un escenario, no a dos metros de distancia, sino a cinco centímetros. Cinco centímetros. De verdad, León, entonces, muchas gracias a todos por asistir. De verdad, muchas, muchas gracias. Yo creo que sí, un aplauso ahí para León. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, que es un espacio muy chévere. También los invitamos a que nos sigan acompañando en este espacio, que lo vamos a estar haciendo cada semana. Entonces, van a haber dos por semana, pues, según consigamos las personas. La próxima semana, muy posiblemente vamos a tener un colectivo de luthieres de Bogotá, que nos van a estar hablando, pues, de sus trabajos. Ellos han trabajado, pues, con Salvi también durante gran parte de ellos. Y recuerden, entonces, que esto es charlemos sobre música. Un espacio de la Escuela de Música, la Dirección de Cultura y la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario de la Alcaldía del Retiro Contigo Siempre. Y, entonces, les vamos a pedir que abran sus cámaras para que nos tomemos acá una fotito, los que estamos. Pues, ahí como el saludo. Pues, eso, ahí, epa. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo, se les quiere muchísimo. Chao. Gracias, Leo, por todo. Chao, chaitos. Gracias, gracias. Ahí está el meme, ese es. Ahí está el sticker, excelente. Chao, que estén muy bien. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.